La cuarta transformación, la forma más importante de construir la paz es generar oportunidades para los pobladores, para los ciudadanos, las ciudadanas, los niños, las niñas, los jóvenes, hombres y mujeres, empezando por las localidades más necesitadas. En el programa Sembrando Vida, originalmente se habían programado 25.000 hectáreas que le daría trabajo a 10.000 sembradores y sembradoras en el estado de Chihuahua. Luego de la visita que tuvo el presidente López Obrador aquí en el estado de Chihuahua y un diálogo cercano que tuvimos con él, logramos que esta superficie de hectáreas se duplicara. Por lo tanto, en el programa Sembrando Vida en el estado de Chihuahua ya se está trabajando en 50.000 hectáreas, que significa darle empleo a 20.000 sembradores y sembradoras, principalmente en 19 municipios donde hay una alta concentración de población originaria. Seguridad del T continue en el área revolución general de, ya que se alimenta más la vista también del placer de la ciudad. Gracias.